Hey chicos, solo les recuerdo que en la descripción hay un link para conseguir diamantes fácilmente Solo entra en el link y te encontrarás con una página muy intuitiva Después, solo sigue los pasos que te indican Y así podrás conseguir muchos diamantes de la manera más fácil Ahora sí, vamos con el video Hey, que rollo mi gente, como están? Aquí estamos de vuelta a un nubito por el canal Ahí como ven en el título, pues traigo un PvP contra el mejor jugador de PC de todo norte Y no lo digo yo, pues muchas personas lo han dicho Y pues nada, todo esto es completamente amistoso De hecho jugamos 4 salas y de esas 4 salas él me ganó 2 de entrenamiento Y las otras 2 para grabarlas para YouTube, yo se las gané Y pues nada, todo es amistoso Yo le mandé mensaje y le dije que si grabamos para entrenamiento más que nada Para traer contenido y eso Y él me aceptó y todo, muy buena onda, muy buena persona y todo Y pues nada, disfruten el video Pues nada, aquí como ven ya lo habíamos dado Ahí un cabecerito Y pues ya lo teníamos bastante tocado Ahí pum, le ruchó pero le rea Ahí se me viene de frente y también le rea Ahí le dio 990 Y pum, le terminamos rompiendo la cabeza Ahí damos 1-0 Y no es que por poco que me descuidara Así es me rompía toda la cabeza Aquí como ven andamos con la MP40 Y en cuanto disparaba pared, disparo pared Porque por más que, o sea, por tantito que no pusiera pared me voló toda la cabeza Ahí me buqué y todo, se salió Me iba a echar un botiquín pero dije Y nada, ya tengo 400 y creo que ya no me lo eché Y aparte sentía la presión porque ahí estaba Y nada pues aquí, aquí rucheando y todo Ahí se me viene, le doy 2-85 y varios amarelos Y ya estaba un poco tocado, más tocado que yo Y lo estábamos buscando pero no, o sea, no irnos de frente Porque nos íbamos de frente y nos mataba Como veis, se asoma poquito Salí y le dimos dos amarillos y uno en la cabeza Y con eso nos terminamos llevando Ya damos 2-0 Acá veníamos en la siguiente Y vean ahí como nos rompimos la cabeza gente Uf, no, nos rompimos Pero yo lo dejé más tocado porque nomás le dio 920 y ya se murió Pero uf, no gente ¿Cómo juega? Si es la verdad Juega muchísimo Y no solo lo digo yo, todos ustedes lo saben Pues nada, aquí pum, le disparamos Dos balazos y pared, dos balazos y pared Pum, dos balazos y pared Porque les digo, nomás porquito que me descuidara Y no hombre Ahí ya corta, le levantamos la mira Pero le dimos más amarelos Ya lo teníamos tocado Pero o sea, obviamente Yo la estaba jugando pues a ganarla, ¿no? Y aunque sabía yo que estaba más tocado No quería ir, pues así, irme de frente Porque por poquito que me descuidara Y me volaba toda la cabeza Ahí como ven, ahí miren Hombre, nomás no pongo la pared y me mata Y me quitó casi toda la vida Me dejó a nada Y bueno, yo estaba retrocediendo Ahí para, pues para curarme Pero él venía de rusheando Entonces, ahí se asomó Y le dimos un 137 y dos al pecho Y pues nada, nos llevamos esta ronda también Ahí vamos 4-0 Ahí ya nos habíamos rompido la cabeza los dos Pero pues los adelanto Porque es para no hacerlo largo Aquí ya nos habíamos rompido la cabeza Creo que teníamos la misma vida Si no me equivoco Ahí le dimos puro amarillo Puro amarelo Ahí sale Y nos da, creo que nos dio una cabeza Me quitó bastante vida Y me deja 100 de vida Dije, no, esta ronda ya es de él Pero ahí salimos Me quitó sus paredes Si no las hubieran quitado No se hubieran muerto Me quitó sus paredes Y ahí nos lo terminamos llevando también Con disparo en la cabeza Yo le dije que si jugábamos Una sala MP40 Y la otra sala dos tiros Porque Pues yo, o sea Sabía que con MP40 Me iba a defender Aunque pues como usted ve No doy todo rojo Pero Pues sí, o sea Me sentía un poco más seguro Como quiera O sea Yo sentía que con la escopeta Él me iba a ganar Sinceramente Y pues yo le dije Que una sala MP40 Para Pues para traer contenido Y no solo traer Donde me mata Ahí como ven Le dimos dos de 137 Ya completamente Estaba tocado Porque ya la habíamos quitado Ya anterior Ahí nomás lo esperamos Y vean de 300 Me dejó a 70 Nomás porque tenía Poquita vida Si no me hubiera matado Ahí casi me termina llevando Ahí vamos 6-0 Uf Vean ahí gente 100 de vida me dejó Digo 190 de vida me dejó Pero O sea Ninguno de los dos Nos regalábamos Porque Se me venía de frente Y yo lo estaba esperando Con MP40 Y le volaba toda la cabeza O yo mismo de frente Y él me estaba esperando Y me volaba toda la cabeza Así es esto Pues nada Yo pues lo estaba jugando Ahí con estrategia Y un cuanto disparé Pared Porque si no Unía esa pared Nada me hubiera llevado Ahí me hubiera matado Ahí me alcancé Echaba el botiquín Porque pues él no me rushó Obviamente Como les digo Pues es para jugar Pues con cabeza Y eso Y vean ahí gente Todo rojo Todo rojo Le dimos Todo rojo Y nos terminamos Llevando esta primera sala Y pues o sea Les digo que No es nada tóxico Ni nada Me cayó súper bien Así así Y todo Pues yo siempre lo he visto Como una inspiración Veo sus videos Y me gustan Y eso Y pues ya quería Traerle este PP Ahí como vean Ya la primera sala La terminamos llevando Ahí lo buscamos Ya andábamos Un poco más Más calentitos Vean ahí como me aparece La notificación De que se guardó Mi video Y me da en la cabeza Y andábamos Un poco calentitos Porque yo no había jugado Todo el día Creo que nomás una sala Y jugamos esas Pero para esas Fueron las de entrenamiento Pues yo para saber Cómo jugaba él Y él para saber Cómo jugaba yo Y como les digo Pues las dos salas De entrenamiento Él me las ganó Me dejó creo Una 7-4 Y la otra 7-3 La verdad ni me acuerdo Pero también O sea fue una de MP40 La otra dos tiros Y no sé si él las haya grabado Pero yo no las grabé Porque pues eran de entrenamiento Si no se las hubiera traído Pero como les digo O sea Es todo amistoso Y no porque digan Que pues sí Que o sea No pongo una sala Donde él me gana Es que sinceramente No grabé Porque pues Habíamos dicho Que eran de entrenamiento No sé si él las haya grabado De pronto él las suba Pero pues sí O sea Todo el mundo Es amistoso Dos salas Él me ganó Y las dos salas Que pues ya eran Para grabarlas Yo se las gané Ahí como pues ya Bueno dejando hablar Tanto eso Ahí como ven Ya me has dado una cabeza Ya estaba completamente tocado Gracias a Yato Y pues nada Y lo terminamos llevando Con uno al cuerpo Lo vivimos en la nalga En la nalga izquierda Como ven aquí miren Ya pues andábamos Con la escopeta Ya ella no siquiera Traía casco Porque ya completamente Estaba muerto Ya o sea Me había dado todo En la cabeza Pero como él dice Y como todos dicen Con la dos tiros Nadie se puede confiar Gente de nadie Estaba en el tiro Que le di Ahí quería echarme un botiquín Pero no me dejaba Me estaba metiendo presión Ahí puse pareja Y yo no sabía Que estaba atrás de mí Miren pero lo erró Ahí me disparó Y lo erró Y ya salimos nosotros Y pum Todo rojo le dimos Bueno ahí vamos Ya 2-0 Acá ya veníamos Se vean gente Ahí le dimos un rojillo Pero él me quitó todo Como le disparé primero Yo creo me quitó más vida Por su Ayato Y aquí se nos vino de frente Pero no alcancé a darle Y nada Miren aquí Onde se me puso la pared Se me puso atrás de él Y me termina matando Con la cabeza Buenísima Ahí vamos 2-1 Y ya Aquí veníamos el rusho Y vean gente Como me mata La verdad el nivel Que tiene así Uff no De admirar En serio Este pvp Uff no O sea Vean 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 Como me mata No No hombre gente De admirar Ese así Me cayó super bien Vean aquí Aquí me rompe la cabeza 2 veces Todo me acuerdo Ya nos habíamos Rompido el chaleco Y todo Ya me tenía más tocado Y de hecho No me quise curar Porque dije Bueno Si le llego a dar Una cabeza Pues lo termino matando Y vean ahí Al cual Tu cabeza Y me rompió la cabeza De él Ni siquiera le quité vida Nomás del chaleco Aquí pues no había pasado nada Y yo ya tenía mi casquito Todo lo tenía Y pues por zonas La terminé llevando yo Pero o sea No había pasado nada En toda la sala Nada más Digo en toda la ronda Nada más este Aquí creo que se lo había dado el internet Y pues nada Lo esperamos a que regresara Ahí ya puso unas paredes Y ya nosotros Nos cubrimos la espalda Ahí pum Le disparo Pero no le doy Ahí viene de frente Pero no le di Lo erré No sé cómo erré ese tiro Ahí pum Le dimos uno de 60 Y yo de hecho Me había quitado Moco Porque no sé Ando usando ahorita Joseph Porque como siempre que me disparan Yo ando busco las espaldas Y con Joseph Me sirve más Porque me disparan Y cuando menos piensan Pues ya estoy atrás de ustedes Y los mato Para eso sirve Joseph Ahí como ven Le rompimos la cabeza varias veces Y pues no sé Creo que No sé si se la había bugeado Pero ya O sea yo pensé que con ese tiro Con ese amarillo Ya se moría Pero no Ya Como que se me bugeó creo Porque ya la había dado dos veces En la cabeza Y no moría Y nada Aquí no lo terminamos Llevando todo amarelo Y vean como en lo que pasa Lo bueno que lo alcancé a matar Me eliminó Quién sabe por qué me eliminó Pero Lo bueno que lo alcancé a matar Ahí vamos 4-3 ya Aquí pues ya O sea Ya lo había rompido yo la cabeza Y le hemos hecho un amarillo Y vean aquí el tiro que le doy Vean el tiro que le doy Con que paz No rico ese tiro Todo rojo 5-3 Y ahí vamos Uy no gente Vean este tiro también Uy no Que bullshit este tiro Ahí pues se venía de frente Pero pusimos pared Y Joseph Lo que dice Joseph Mire Pum No que tiro Que tiro No fue todo rojo Pero pues si Lo matamos de un tiro Y ahí vamos 6-3 Aquí creo que le rompimos la cabeza Y atrás pasó la pared No se come Y creo que ahí No se Se le quedó presionada A dos tiros Porque puse la pared Muy cerquitas Pero bueno No nos hizo daño Ahí vean No hombre Ahí no me dio Pero yo sentía Ya el chingazo Pum Que me da Yo sentía que me mataba Pum Salimos Salimos Un todo rojo Ya completamente No tenía vida Como había venido de frente Pensé que le abrían la cabeza Pero no le di Y pues nada Mi gente Completamente amistoso La verdad Si me cayó súper bien Y no se Pues espero les haya gustado El video De entretenimiento Y todo Como les digo Quedamos empate Él me ganó dos de entrenamiento Y yo le gané Las dos alas Pues si que eran de Youtube Pero nada O sea Es una persona de admirar Lo quiero mucho Y nada gente Espero les haya gustado el video Y los amo Nos vemos hasta la próxima